Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, como al inicio de cada temporada vamos a pasar por todas las aventuras exóticos y lo más importante que ha traído, hablando de todo eso que aún no conoce la mayoría, eso que está oculto, de hecho hay tres posibles piezas de armadura exótica ocultas, ahora os explico el que onda con ello, pero vamos a ir al grano porque hay mucho por lo que pasar, hay tanto que la verdad me gustaría pasar más tiempo por algunas de las cosas pero vamos a ir rápido por esto, nos lo quitamos encima y luego ya haremos alguno que otro más dedicado como por ejemplo la aventura del nuevo pulsos exóticos, creo que era pulsos, ahora os lo confirmo, que la verdad es muchísimo más complicado de lo que probablemente estéis pensando. En fin, sin más de la acción, para empezar tenemos las armas de pruebas de Osiris, tenéis verdad exaltada, aquí este es el nuevo cañón de mano, si os fijáis tiene 84 de impacto, bueno aquí podéis ver de hecho todos los estados, tiene 140 disparos por minuto, RPM, y aquí podéis ver las ventajas con las que vienen. Estas no sé si son algunas de las nuevas, hablando de rasgos originales porque esta última temporada no ha jugado casi nada de pruebas de Osiris, pero estas como veis son las ventajas con las que puede venir. También cuenta con una versión adepto experto, enseguida os la muestro, pero aquí podéis ver como veis las ventajas con las que podéis obtenerla. Si queréis más información, link a LightGene en la descripción, pero vamos a pasar ahora por la versión adepto experto, lógicamente lo que cambia principalmente es que tiene un poco mejor de estado, así que le podéis meter los adepto experto, además del diseño. También tenemos una nueva ametralladora solar de pruebas de Osiris llamada Devere Inquebrantable, como veis tiene 450 disparos por minuto, aquí podéis ver los rasgos iguales que los anteriores. Y de nuevo, si queréis, podéis pausar un momento para echarle un mejor vistazo, pero hay mucho por lo que pasara, así que aquí tenéis la versión adepto experto y cambiando de categoría vamos al estandarte de hierro. Además de las nuevas armaduras también tenemos el fusil automático de decisión oscura. No cuenta con imagen, todavía no podemos ver imagen ni tampoco una versión 3D ni nada. Vale, como veis viene con ventajas aleatorias, los rasgos del estandarte de hierro. Luego merodeador, no estoy seguro de si es nuevo, no estoy del todo seguro si es nuevo, tiene home beast también y como veis tiene 720 disparos por minuto y las ventajas no las muestra todavía, como veis hay bastante que nos falta por descubrir de este arma. Había otro apartado por ahí en el que creo que quizás sí somos capaces de ver las ventajas con las que viene, dadme un segundo a ver si lo encuentro. Como veis estamos en Light G y para quienes no la conozcáis pues así me veis usarlo al momento, como veis está todo bien ordenado, ahí la nueva temporada. Entonces tenemos esta aquí que, ah, de hecho esta es la otra que os quería mostrar, ahora sí que la podemos ver. Tenemos el automático, tiene más pinta de su fusil que automático pero si es un automático base del estandarte de hierro, bastante guapo, 720 disparos por minuto. Ahora sí podéis ver aquí todas las ventajas con las que os puede tocar. Suerte para los gold rolls cuando lleguen. Y luego por otra parte, vamos a tirar atrás un momento. Tenemos Gunoras Axe. Bueno, esta ya existía antes, si no recuerdo mal, ha regresado con esta temporada. Y tampoco habrá mucho más que explicar sobre esta, salvo que ahora viene con más ventajas que las que trajo la última vez que estaba disponible. Ahora, continuando, aquí estamos por las de esto, ahí está. Estos son tres, tampoco diría armadura exótica, como veis dice no puede ser equipada y tampoco está en una categoría particularmente. Creo que quizás será la de cosméticos, la mencioné en el vídeo de cosméticos anteriormente, así que quizás es un cosmético. Lo que es curioso es que esté clasificado de este modo. Así que tenemos esta pieza de aquí, esta otra, que como veis son unos guantes y estas botas. Tres piezas de armadura exóticas, ponle que son los ornamentos, pero son tres que están clasificados. Lo que me da a pensar es que quizás esas tres piezas de armadura exóticas que se echan en falta, las que añaden cada temporada para los sectores perdidos, aparecerán eventualmente y se obtendrán de otra forma. De hecho, se filtró que o una de dos, o no venían estas piezas de armadura exóticas, o si venían, se obtendrían de otra forma, que no sean los sectores perdidos. Así que será muy curioso y ver esto en la página del IGG, pues me va a entender eso, que es posible que veamos esas tres otras piezas exóticas eventualmente. Ahora, aquí tenéis reforma la cuarta. Esto es el primer catalizador del nuevo arma exótica que se obtendrá a través de la aventura, que empieza el 20 de diciembre. Como veis, tenemos reforma frenética también, fuera de la ley, y presurizada. Hay cuatro catalizadores para el mismo arma. Aquí tenemos rastro del cazador. De hecho, aquí en este otro apartado se muestra de otro modo. Aquí podéis pausar y leer un momento si queréis ver lo que hace. Como veis, dispara munición de persona. En fin, no me quiero liar mucho con el arma, porque como veis tiene múltiples ventajas. Podéis pausar y leer si queréis echarles un vistazo a cada una de ellas. Aquí en orden, ¿no? Y esto, como veis, cambia tanto los estados como la forma en la que funciona el arma. Hay cuatro catalizadores, cuatro ventajas, y también la forma en la que se obtendrá será muy particular. Además también de que los catalizadores no será lo único que cambie del arma. También tendrá distintos... Esto, por cierto, no sé por qué está en este otro apartado. Es el mismo, o sea, son las mismas ventajas que antes, pero no sé por qué aparecen así en este apartado. En fin, como veis, también tiene distintos fundamentos, ¿vale? Irá evolucionando. Este es el primer aspecto, versión alfa, ¿vale? Se obtiene en revisión cero, ¿vale? Luego tenemos el siguiente, versión uno, y luego tenemos el versión premium. Ahora, para que veáis la diferencia, vamos a hacer el cambio. Tenemos la versión alfa, uno, y premium, ¿vale? Esta es como la versión ya completa del arma. Y como veis, cambia también el iconito, ¿vale? Del arma, al menos del último a este, cambia bastante. Entonces, revisión cero. Empieza este 20 de diciembre, martes 20 de diciembre, valen un par de semanas, y dicen, una vez que se hayan adentrado lo suficiente en las instalaciones, los guardianes llegarán hasta el arma revisión cero. En las semanas posteriores al descubrimiento, podrán adquirir múltiples catalizadores que añadirán misteriosos poderes excepcionales. Y dicen, en las semanas posteriores al descubrimiento... O sea, que básicamente una vez lo obtengamos cada semana, da la sensación, iremos obteniendo los distintos catalizadores. Como veis, habían cuatro, ¿vale? Así que aquí lo tenéis en revisión cero a partir del 20, ¿vale? Y aquí tenemos la aventura. Esta se llama la forma oculta, y no me voy a liar ahora a pasar por todos los pasos, pero como veis, esta es un arma completísima, muy complicada también de entender, en cierto modo, ¿vale? Tiene cuatro catalizadores, tres fundamentos, habrá que obtenerla semanalmente, ¿vale? Así que os explicaré esto al detalle en otro vídeo separado, ¿vale? Es que podéis pausar un segundo y echarles un vistazo, pero vamos aquí a reunir todas esas aventuras. Aquí tenéis la aventura del primer catalizador, ¿vale? De nuevo podéis pausar un momento para resumir. Esta, por ejemplo, como veis, te pide iniciar la descarga de índice criptográfico, también viajar a Europa para recibir más instrucciones, desencriptar el cifrado, completando patrullas y derrotando combatientes en Europa, encontrar el escondite secreto del sector perdido, bueno, en el sector perdido, y cargar el cifrado, bueno, no tiene mucho misterio, no se dice dónde, la operación escudo de ser a fin dificultad leyenda, ¿vale? Requerirá la dificultad leyenda, así que preparad una escuadra, y también encontrar el plano del arma. Finalmente, completar la operación escudo de ser a fin dificultad leyenda para obtener el catalizador. Esto parece que será, pues eso, semanalmente, o sea, porque como veis, del paso 5 al 6 no hay diferencias, hacer exactamente la misma operación, así que supongo que será de una semana a otra, o quizás cambia alguna operación, pero más bien parece ser la primera. Luego tenemos la segunda aventura, ¿vale? El segundo catalizador, parte 3 también, ¿vale? Y como veis, todo varía, bastante completa las distintas aventuras, ¿vale? Y esto, como os digo, son las aventuras de los cuatro catalizadores. Luego, tenemos el catalizador del nuevo automóvil, perdón, el nuevo subfusil exótico, hice una review de él recientemente, la aventura se llama Volantes Violentiam, ¿vale? Y aquí tenéis los pasos. Bueno, ya la podéis obtener del armero, ¿vale? Pero en caso de que la obtengáis, os preguntéis cuál es el siguiente paso. Primero te pide, como veis, bajas con subfusiles mientras estás en el aire, no hay problema con ese arma, es muy sencillo. Y luego, te pide completar operaciones de vanguardia, cambios, resolviendo las listas de reproducción, no de las distintas partidas, y derrotar objetivos mientras usas el subfusil, ¿vale? Mantícora. Y luego completar ocaso superior, así como victorias de crisol o trotota, hacen más progreso, ¿vale? Progreso adicional. Y luego nada más hablar con Banshee para que te lo den. Aún no lo he probado, ¿vale? Pero todo ganas, porque el arma no está mal, ¿vale? Y con el catalizador, la verdad, podría estar muy bien. Ahora, estas tampoco tienen misterio y podéis pausar un momento si queréis echarles un vistazo. Tenemos esta del crisol subiendo de división, que tiene que ver con las nuevas categorías de crisol. Y luego tenemos las de la Aurora. Como veis, es increíblemente larga la descripción de cada uno de los pasos. De nuevo, mira, podéis pausar momentos si queréis echar un vistazo o ir a la descripción, a la IGG, y mirarlo por vosotros mismos. Pero como veis, hay varias aventuras de la Aurora. De hecho, primero quería pasar estas dos de crisol. Como veis, tenemos esta otra, ¿vale? Que tiene que ver con la lista de juego competitivo. Y luego las de la Aurora. Esta es la que ya os he mencionado. Tenemos, oh, de hecho, protocolo de extracción. Es simplemente de la historia, ¿vale? De la temporada. Luego, el otro de la Aurora es Rito de la Aurora. ¿Vale? Como veis, también es bastante completa esta aventura. Tiene 10 pasos. Luego la Aurora. Esta es otra aventura aparte de 6 pasos. Por cierto, esto comienza la próxima semana. Pronto haré un vídeo dedicado a la Aurora porque ya se han visto casi todos los cosméticos y demás. En este caso vamos a pasar por lo más importante. Aventuras, exóticos y demás, ¿vale? Pero ya haré un vídeo más dedicado. Y finalmente, oh, de hecho, aquí tenemos el catalizador, ¿vale? Que hace que las bajas finales con el arma, mientras estés en el aire, ganen resistencia al daño. Lo cual es perfecto, ¿no? Porque ese arma te expone muchísimo al volar y esta ventaja, de hecho, será lo que necesites para que no te tumben como si fueras un plato. Ahí, ¿sabes? En plan, tira el plato. Ahora, bueno, el tráiler simplemente lo iba a mostrar para mostraros algunas de las escenas en las que salía el nuevo arma exótica que obtendremos a partir del 20 de diciembre. Era, me parece, a partir de aquí que aparece. No estoy seguro de si es esta, esta creo que sí. De hecho, me parece que sí. Como les dije, había varias versiones y aquí podéis ver un poco cómo funciona así por encima. Habrá que esperar un poco a poder obtenerla y a ver qué tal funciona. Y como habéis visto antes, ya vemos lo que hacen algunas de sus ventajas en los catalizadores, así que podéis haceros una ligera idea. Personalmente, antes, lógicamente, de analizar, de dar mi opinión sobre el arma, quiero probarla. Pero la verdad, pinta muy bien y es muy interesante este nuevo modo de forjar el arma, porque es como si la estuviéramos construyendo. Podrían haber aprovechado el reliquiario, menos mal que no, porque la verdad no me hace mucha gracia el reliquiario ahora mismo y ese modo de crafteo. Pero está muy interesante esta aventura. Si llega a ser bien, si a la gente le llega a gustar, creo que estará muy interesante porque cuenta con muchos pasos y demás y es algo bastante distinto. Y si no, pues mira, es algo que han probado y para la próxima ya lo saben, supongo. Pero esa es mi opinión por ahora. Y para terminar, shout out a Destiny Bulletin. Aquí nos está mostrando el nuevo arco exótico de la mazmorra. Se llama Jerarquía de las Necesidades. No sé si se traducirá así en español, pero es lo que da a entender. Jerarquía de la necesidad o de las necesidades. Como veis, es un arco exótico, cuenta con catalizador, debería ser solar. Y aquí en esta otra imagen comparte las armaduras, que son de Tecmecánica. Las anteriores eran hack y no molaban mucho, pero, tío, Tecmecánica y tienen sombreros de vaquero. Vale, la verdad que ese detalle, al menos los cascos van a estar guapos. En el caso del cazador no os asustéis, fijaos en la capa, ahí está. El cazador también tiene sombrero. Así que la verdad, estas armaduras pintan bien, no están mal, ¿sabes? El resto de piezas de la armadura se notan como bastante normales. No es que sorprendan mucho. Habrá que ver el set completo, qué tal se ve y ver qué tal queda con otras piezas armaduras u otros shaders, pero ahí están. Si os interesa, os dejaré el link de este mi boletín abajo en la descripción, ¿vale? Comparte noticias y demás. Pero con esto ya nos despedimos. Dejaré el link también al IGG donde podéis comprobarlo todo por vosotros mismos, ¿vale? Echarle un mejor vistazo. Y con esto nos despedimos por ahora. Pero como os digo, hay mucho. También quiero echarle un mejor vistazo al arma exótica, a la aventura, a los pasos y explicaros mejor qué hace el arma, las distintas ventajas, cuál creo que puede ser mejor y demás para prepararnos para el 20. Y también la aurora, que llega la próxima semana. No nos han dicho mucho, ¿vale? Probablemente el jueves nos digan algo, ¿vale? Con él esta semana en Bungie. Pero hay mucho que ya está en la base de datos y demás que seguramente os interesa. Así que pronto vídeo de eso también y de la opinión de la temporada, al menos las primeras impresiones. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. o en otro se vais a ver. Ir a verlo. Adiós. o en otro se va a ver.